Las deudas médicas son una de las causas principales de la bancarrota personal, esto según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Y la ciudad de Nueva York pues anunció una iniciativa para poder eliminar esa deuda. En Telemundo 47 responde, nuestra Liz González buscó más información sobre este plan y tú nos tienes todos los detalles, Liz. Alejandro y Darling, esta iniciativa eliminará la deuda médica de unos 500 mil neoyorquinos, pero a través de un sistema que compra carpetas de deudas no pagadas. Las deudas médicas agobian a los neoyorquinos que a veces evitan las visitas al médico por el alto costo de la atención. El alcalde de Nueva York anunció una iniciativa recientemente para aliviar esa deuda para medio millón de personas en la ciudad. Funciona así, la ciudad de Nueva York invertirá 18 millones de dólares. La compañía R.I.P. Medical Debt utilizará ese dinero para comprar 2 mil millones en deudas médicas, eliminando esa deuda para 500 mil neoyorquinos. Nadie puede solicitar este alivio, así que visitamos la oficina de R.I.P. Medical Debt en Long Island City, Queens, para saber cómo funciona. Primero compramos las deudas usando dólares donados o fondos recaudados. Y después de comprar las deudas, las cancelamos. Y mandamos una carta a las casas de todos los beneficiarios. Explicó que compran la deuda de agencias de cobro, médicos o hospitales que acumulan en bulto las deudas incobrables. Un dólar compra hasta 100 dólares en deudas. La compañía comenzó a trabajar directamente con gobiernos locales en el 2022. Un requisito del programa es que la deuda tiene que pertenecer a personas cuyos ingresos no les permite pagar la deuda. Dijo que aunque la mayor parte de las deudas médicas compradas y canceladas pertenecen a personas con enfermedades crónicas, el alto costo de servicios médicos afecta a muchas más personas. La mitad de la población de los Estados Unidos no puede pagar una cuenta de 500 dólares inesperado. En algunos meses, las cartas en sobres como estos de R.I.P. Medical Debt empezarán a llegar a los hogares beneficiados. Si reciben una carta, guárdenla, porque es una forma de recibo, es una forma de demostrar que ellos fueron recipientes de nuestro programa de alivio.